Escuchad lo que ha dicho esta mañana la señora Ayuso en el Pleno. Esta moda no depende solo de estas leyes. Están fomentando todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales, en los móviles. Consulten los móviles de sus hijos, verán los contenidos a los que acceden. Y no digamos en decenas de programas de televisión. Estas modas, que son tan agresivas, impositivas e internacionales, están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo. La transexualidad, señora Ayuso, no es una moda. Y los derechos del colectivo LGTBI y de las personas trans no se manosean.